¡SALUDO LOCONAS Y LOCONES! ¡SALUDO LOCONES! Vamos con la noticia y luego vamos a hablar de todo Nintendo supuestamente según un analista Se está acercando a Microsoft para utilizar Azure Ya saben su plataforma de servidores Ya sea para almacenamiento, ya sea para esto del streaming Ya sea para lo que sea Pero Microsoft tiene una de las mejores o la mejor según ellos Plataforma de servidores llamada Azure La única que puede competir se llama Google Entonces Nintendo es la única ahora mismo que no tiene nada Sony tiene por ejemplo PlayStation Now Aquí viene Microsoft con esto también de su servicio de la nube Llamado Project X Cloud Entonces que Nintendo está ahora mismo en la nada Y Nintendo sabe que la larga supuestamente esto podría ser el futuro Que ellos realmente, o tener la opción Porque no te puedes quedar atrás Por lo menos ya tienes que dar la opción De tener esto del streaming Nintendo supuestamente está negociando con Microsoft Para tratar también de subirse al tren del streaming Es lo que dice este analista Y yo lo veo lógico Yo lo veo lógico Porque ya recuerda lo que pasó a Kodak Lo que le pasó también a Blockbuster Ya saben que realmente son compañías que se quedaron atrás en sus tiempos Y otras más Que por no evolucionar Realmente fracasaron Y hoy en día están casi en quiebra Kodak creo que hace algunas cositas Pero ya no son gigantes como antes Entonces Nintendo sabe que tiene que dar Aunque sea la opción Del streaming para no quedarse atrás Y quien realmente es la indicada para esto Para darte ese servicio que tú quieres Del streaming Microsoft Porque es la única realmente Que ya se conocen Han tenido un acercamiento Y realmente es la única que ofrece El mejor servicio del mercado Porque Microsoft es una compañía de servicios Y ofrece los servicios de Azure A quien quiera A quien lo desee Microsoft te lo ofrece Porque Microsoft Como siempre he dicho Es una compañía de servicios Nintendo al parecer Quiere entrar a lo que es El mundo del streaming Porque esto es lo que viene Siendo sincero Vamos a hablar Analizar un poco el tema Yo no lo descarto Y mucha gente lo sabe Que no lo puede descartar Porque realmente Todo el mundo Va a intentar Que diferencia hay Con el streaming A las consolas Es un mundo totalmente distinto Por ejemplo Si yo soy una compañía Como Google Si yo soy una compañía Una compañía la que sea Y quiero entrar Como está hoy en día El mundo de los videojuegos Quiero entrar al mercado Tengo que fabricar una consola Y eso conlleva muchas cosas Demasiados gastos Tengo que hacer una base Desde cero Una base desde cero Porque no tengo Una plataforma Ya Sony tiene su plataforma Ya Nintendo tiene su plataforma Ya Microsoft Tiene su plataforma Pero cualquier compañía Que entre al mundo De los videojuegos Por la vía de consolas O portátiles Tiene que empezar Desde cero Y se lo piensa Porque hay que gastar Mucho dinero Y si no resulta Hemos visto por ejemplo Samsung Que lo intentó Y otras compañías Si no miren a Sega Que realmente Hacía consolas Y tuvo que dejarlo Porque realmente Es complicado Fabricar consolas Entonces Con el streaming Esto cambia totalmente Cualquiera puede tener acceso Y es fácil Porque tiene su plataforma Google tiene su plataforma Que es el Android Y lo que es Google Chrome Ya con esto Tiene millones Y millones de personas Que realmente Con solo ponerte Una opción Por ejemplo En el navegador Ya la gente sabe Que está ahí El streaming Que está ese servicio Y es más fácil Y también en móviles Entonces que esto Y YouTube Que trabajaría mucho También con YouTube Que tiene una gran plataforma Se le hace mil veces Un millón de veces Más fácil Entrar al mundo De los videojuegos Vía streaming Y es lo que está pasando Con el streaming Le da la opción A cualquiera Que tenga una plataforma Grande De vender Suscripciones Para videojuegos También lo puede hacer Verizon Porque tiene una gran plataforma Lo puede hacer también Por ejemplo En Netflix Que es otra también Que pone a temblar Porque tiene una gran plataforma Netflix Pone una opción De videojuegos Y realmente cobraría Y realmente cobraría algo más Y ya tiene una plataforma Tiene millones y millones De personas Y esas personas Por ejemplo Si tiene Android Si tiene por ejemplo Netflix Por ejemplo También si tiene un contrato Con esta compañía De Verizon Se le hace más fácil Puede llegar Porque ya tiene una plataforma Pasa lo mismo Con Amazon Que también está tratando Y Amazon Creo que tiene A este Twitch Entonces que realmente Se le hace más fácil Ya tiene una base Entonces que para entrar Al mercado Del mundo De los videojuegos Con el streaming Se le hace muy fácil Entonces que con el streaming Tanto Sony Microsoft Y Nintendo No la tiene tan fácil Como en consolas Porque ya tienen su base Las demás tendrían Que hacer consolas Pero con el streaming La competencia Sería mucho más agresiva Porque habría muchas compañías Que tienen el acceso Para llegar a muchas personas Como ya dije Y expliqué Tiene su base De usuarios Entonces Que hacen las tres Al parecer se unen ¿No? Se unen con Microsoft O se asocian con Microsoft Porque tiene la mejor tecnología Según Microsoft De esto Del streaming De servidores De Azure Y nada Por lo menos Ya tenemos la opción Y vamos a pelear Sabemos que en consolas Y en portátiles Por ejemplo Nintendo No tiene competencia Y en consolas Se le haría muy difícil A esas otras compañías Entrar Al mundo De los videojuegos Pero por lo menos Las tres Quieren dar la opción Y por eso Su acercamiento A Microsoft Sony ¿Por qué se acerca A Microsoft? También Porque sabe Que realmente Necesita ese servicio Necesita Azure Porque su infraestructura Realmente no sirve Igual que Nintendo Que tampoco sirve Se tienen que unir Con Microsoft Dejando de lado Todo Por eso lo hacen Es mejor tener No son enemiga Las tres Son competidoras ¿No? Pero mejor yo tener Una Por ejemplo Una competidora Que yo conozco Que tengo tiempo Relacionándome A otras A otras Que realmente No conozco A otras Que son un peligro Como Google Y por ejemplo Netflix Que es una Que realmente Lo ha puesto A temblar Y todo el mundo Sabe por qué Por ejemplo Si una plataforma Como ya dije Google Todo lo que tiene Netflix Da la opción De videojuegos Las consolas Se venderían menos Y también Porque mucha gente Pasaría de ellas Dice Si yo puedo jugar FIFA Por ejemplo En Netflix O yo lo puedo jugar Por ejemplo En Google Chrome O lo puedo jugar En YouTube O lo puedo jugar Por ejemplo En mi móvil No necesariamente Tengo que comprarme Una consola El streaming Como todo el mundo sabe Afecta las consolas Y esto lo sabe Sony, Microsoft Y Nintendo Que realmente Reduciría Las ventas De las consolas Y también De los videojuegos Tanto en físico Como digital ¿No? Porque ya Para qué tú vas a comprar Un videojuego digital Y sería afectada La tienda De cada una de ellas Por eso Las tres se unen Mejor ¿No? Y buscan De Microsoft Como Microsoft Busca de ella Pero Microsoft No ve esto De Xbox Microsoft Lo que ve Es lo siguiente Son clientes Que conozco Y me gustaría Tener de socio Porque realmente Son tres gigantes En el mundo De los videojuegos Es mejor Que las tres Se unan Por eso Esa imagen Lo dice Claro Se unen Por esto Es mejor Que las tres Grandes Los tres pilares Del mundo De los videojuegos Se unan Para contrarrestar Todas estas Compañías Porque Como ya dije El streaming Es totalmente Distinto La gente No entiende esto La gente cree Que el streaming Es como las consolas Y es Un mercado Totalmente Distinto Ya aquí Cambia la estrategia Aquí cambia Todo siendo sincero Porque la gran mayoría Sabe que cuenta Con el apoyo De muchos jugadores Y también O mayoría De casuales Que se irán Donde se tengan Que ir Porque los casuales No se comprometen Que se van a comprar Una consola No Si pueden jugar Lo que juegan En una consola En su móvil O en un navegador O en Netflix Lo harán Y dejarán De comprar Consolas Y dejarán De consumir A una de estas Tres compañías Y siendo sincero Las terceras Compañías Como Yeagen Activision Ubisoft Bla 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 Realmente venderán Su producto A quien lo quiera Si lo quiere Por ejemplo Google Se lo venderá Si lo quiere Amazon Se lo venderá Si lo quiere Por ejemplo Amazon Se lo venderá Si lo quiere Netflix Se lo venderá Porque son ingresos Para ello Y es lo que buscan Ingresos Que yo nunca dirá No solamente vamos a trabajar Con Sony, Microsoft Y Nintendo No Van a querer Expandir sus videojuegos Donde sea Porque lo que quieren Es generar dinero Y eso lo sabe Todo el mundo Entonces que cualquiera De estas compañías Tendría los videojuegos Que más venden Cada año Entonces que tú Como usuario de Netflix Por ejemplo Que tú no seas muy jugador Pero te gusten Este tipo de videojuegos FIFA, Call of Duty Y todo esto Y Netflix Te da la opción Y tú te sientes cómodo Con su plataforma Lo vas a consumir ahí Igual con Google Igual con la compañía Que sea Donde tú te sientas cómodo Vas a consumir ahí Y esto lo sabe Todo el mundo Por eso Nintendo Sony y Microsoft Al parecer Se unen Para así también Luchar en condiciones De igualdad Con las demás compañías Con esto del streaming También esto ayudaría A Nintendo Con su servicio online Que es bastante pésimo También Al igual que Sony Busca también Para esto Para mejorar Sus servicios Que también Las tres Al tener El mismo servicio De Azure Podrían tener Un buen crossplay También Hay muchas cosas Positivas Lo malo es Del streaming Que realmente Fortalece Bastante más El streaming Y realmente Si se queda Opcional Por lo menos Estaría bien Como algo Opcional El miedo Mío Es que esto Realmente Sobrepase A las consolas Que se convierta En la opción Número uno Y no como Algo Opcional Es lo único Que le temo Del streaming Por el que Quiera jugar Con el streaming Que lo haga Pero que las consolas Jamás mueran Pues bien Quiero que me escriban En los comentarios Que usted piensa De esto De que supuestamente Nintendo También se uniría A Microsoft Y se asociaría Con Microsoft Para esto De Azure De los servidores Tanto para el streaming Como mejorar Su online Y también Me escribe Ahí en los comentarios Si esta imagen Que usted ve en pantalla Reflejaba ya Lo que venía Me lo escribe todo En los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy el LocoGamer Digo hasta luego Me quite A que a loquear Por ahí Hasta la próxima LocoNes Bye LocoNes 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 LocoNes